Casi seguro, casi seguro que se va a emitir la correspondiente recomendación Esto emitido por la segunda visitadora de derechos humanos Susana Martínez Es en referencia a la solicitud de la destitución de los elementos policíacos Que atentaron en contra de los derechos humanos de las exoservidoras en operativo del fin de semana pasado Y agregó que de acuerdo a la ley entre 3 y 6 meses harán esta recomendación Señalamos que en un momento dado hacemos la recomendación de que se suspendan a X o Y el servidor público Puede venir desde una sanción administrativa hasta una suspensión definitiva de sus actividades laborales Detalló el proceso que se encuentra este caso de las exoservidoras agraviadas en el operativo realizado por elementos policíacos municipales Se están ya pidiendo el informe a la autoridad En este caso se va a investigar si hubo los excesos y atropellos por parte de la autoridad en contra de los particulares En este caso la autoridad señalada de la policía municipal de Benito Juárez Y te comento rápidamente que el día de ayer fueron atendidas un promedio de 60 sexoservidoras Con su representante legal por nuestro presidente liciado Gaspar Armando García Torres Que es el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo Al igual, por un lado lamentó el abuso de autoridad por parte de los elementos policíacos Y por el otro, se mantuvo a favor de que estos operativos se cancelen Pues lamentable, lamentable este tipo de abusos y atropellos por parte de la autoridad Por lo pronto ya hay algo que celebrar en el aspecto de que se van a suspender este tipo de operativos Y que se van a cuidar los procedimientos en cómo se debe llevar a cabo Ya para concluir, informó que las sexoservidoras se presentarán en las próximas horas En las instalaciones del Congreso del Estado Con imágenes de Román Ayala Serrano Informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges